Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y estamos hoy en el posible, creo posible posible final de Layers of Fear Hemos estado pasando de todo aquí en este juego de terror psicológico y se supone que ya estamos como en la recta final Porque de acuerdo al juego parece que se divide como en 6 capítulos y este parece ser pues el último de ellos No obstante aquí no estoy tan seguro de hacia dónde ir, porque allá ya estaba abierto, pero aquí hay un camino y no sé si primero mirar esa puerta, volver Está complicado y está muy silencioso, el juego por lo general siempre está la melodía y la... ¡Ay! No puede ser No... ¡Ah! O sea que yo tenía que explorar primero el lugar de allá del otro lado y si venir acá Nos estamos quedando sin manzanas y por qué la sangre... ¡Ay Dios mío! No quiero surprise... ¡Dios mío! Nos estamos quedando sin manzanas y esto está lleno de manzanas... ¡Carajo! ¡Qué cantidad de manzanas! ¡Ay amigos! ¡Ay amigos! La verdad con este juego he pasado... la verdad lo he pasado muy bien O sea, a ver, yo soy de juegos donde la interacción es un poco mayor Pero como también soy un poco fan de juegos de tipo interactivo Por ejemplo, o de investigativo como los Sherlock Holmes y eso, pues digamos que es un juego que me ha gustado mucho El terror del juego no es un terror de así como los zombies que uno... ¡Ah! Que se paran los zombies y tal Pero sí ha sido un terror de verdad que te deja como marcado más que todo por la historia que hay detrás de él, ¿no? Pues porque la historia detrás de este... de lo que le pasa al protagonista es bastante macabra Y eso es lo que uno lo deja como pensando, ¿no? Esta también es una pintura real Bueno, aquí parece que en verdad nada... nada era para agarrar Bueno, aquí empezamos con cosas raras Por ejemplo, esta pintura que se está deshaciendo Y una hoja que dice Hubo una vez un hombre repleto de pasión Parece que están hablando de nosotros Pero la mujer dejó de ser un bellezón Ay, sí, no sé Su rostro era un desastre Ok, sí, entonces estamos hablando de ella cuando se quemó Como si a él le importase Ella odió al hombre con mucha pasión Ok Uy, Dios mío, qué cuadro tan pailangas No quiero ni voltear Porque sé lo que puede pasar cuando giro a ver esos cuadros Oh my god Este cuadro está inspirado en otro cuadro Allá hay algo detrás ¿Sí ven? Como algo de energía, no sé, algo sale del suelo Este cuadro está inspirado en la dama ¿Qué es la dama y el armillo? Oh, oh, no, no, no ¿Qué pasó? Oh, no ¿Qué más va a pasar? No me asusten ¿Qué debo hacer? ¿Eso qué son? ¿Qué es ese dibujo? Ay, Dios, no me gusta cuando esto se pone así No, 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 no Las ratas Empezaron a salir Dios mío ¿Qué debo hacer? No, no quiero, no quiero asustos raros Pero es que es bien macabro el juego Es que más que terror Es terror psicológico Te muestra Acá hay algo Algo retirado Ah, una rata ¿Te acuerdas de explicar esto a mí? ¿Sé lo que es? ¿Quiere decirme cómo se fue en mi trabajo? ¡Para de mentir! Nosotros sabemos que no hubiera llegado ahí de su propio No entiendo Él estaba echando la culpa a la esposa ¿Ves que las ratas aparecieron en su estudio? De nuevo escucho llorar a alguien Ay, no, no No quiero que me aparezca ese monstruo raro Que lo agarra a uno y le pega unos sustos bien perros Pero sí Por ahí se escucha Oh, no, 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 no Uf Este escenario está increíble Pero a la vez muy tétrico ¿Ven cómo a medida que pasábamos el juego Cada vez estaba más destruido su hogar? Y hemos llegado a un nivel de Oh, no Ahí viene, ahí viene ¿Me va a hacer algo? Dios mío ¿Me va a hacer algo? Ay, no ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿De nuevo? ¿En el mismo lugar de antes? No, este es otro nuevo lugar Un colchón O sea, todo Está destruido O sea, cada vez Él está llegando a un punto de su mente En donde Uy, pero está en total silencio esto O sea Al menos antes estaba acompañado En la música Pero ahora Ahora esto lo ponen O sea, todo está en un estado tan silencioso Tan No sé O sea, antes al menos había de verdad música Y ahora lo que buscan es todo lo contrario Como que uno esté Ay, Dios mío ¿Qué puedo asomar allá? No es nada Pero algo puede asomar por ahí Ay, Dios mío No quiero voltear No quiero voltear No quiero girar Pintura Pintura Sí, o sea El juego es como si uno Ahondara en la mente De este pintor Siempre lo fue así ¿Cómo es esto? ¿Qué hice allá? Qué error Una dificultad Si abro esta puerta Caería al vacío, ¿no? Esta otra pintura No sé qué pintura es Pero si abro esta puerta Caigo al vacío ¿Debo lanzarme? A ver Guau Esto es loco Una puerta en el suelo Ay, Dios Dios mío ¿Qué? ¿Qué es lo que se escucha? Ven Cada vez es más profundo Más profundo Más profundo Que entra en su mente Está oscuro Destruyó todo No hay nada Cada vez más Cae y cae No sé No sé si esto quisiera Explicar un poco Su posible Problema psicológico Su posible demencia O esquizofrenia Que podría tener Porque es que llega A una zona ¿Tendré que hacer caer eso? Algo tengo que levantar De allá A ver, a ver ¿Qué es lo que tengo Que levantar de allá? Otra vez Escucha esa bicha llorona Entre más jale yo Se acepta más, ¿no? Dios mío Y el frío se vuelve Más intenso ¿Qué fue lo que saqué? ¿Un cuadro? ¿Unos cuadros? Un poco de cuadros Fue lo único que liberé ¿Pero qué significan Esos cuadros? ¿Representan algo? Dios mío Este nivel está De verdad De pesadilla Si se siente Como una pesadilla Horrible Horrible ¿Qué hay acá? Pero si había algo acá Vendas Con sangre Parece que ahí están hablando De la esposa Cuando ella se quema Están hablando Cuando ella se curó Ya de las quemaduras Bueno Se curó en el sentido De recuperarse Porque Las quemaduras Siempre dejan Marcas muy Pues muy fuertes En la piel Y pues si Ella estuvo expuesta A un nivel alto A unas quemaduras De alto grado Pues Uy no puede ser Una tabla Ouija ¿Por qué una tabla Ouija? No sabía que Estas tablas Eran más viejas De lo que pensé Estimado señor A mi mujer Le encantaría Tocar en su boda Por favor Llámenos esta noche Para comentar Comentar los detalles Nuestro número es 363-853 Esperamos recibir noticias Pronto ¿Es una carta Hecha de él Hacia alguien O al revés? A ver ¿Qué debo preguntar O qué? ¡Ah! Claro El número telefónico 363-853 ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Y qué? ¿Yes? ¿Para llamarla? No, no sé O debo escribir Sí, nuestro número Es 363-853 ¿No? No, no sé Así que grabes Por esa parte Y ahí ya se cerró La puerta Ya no pude recuperar Lo que fuera Que hubiera ahí Ese puzzle Lo que me fuera a dar No lo pude recoger Así que Grabes Por ahí una carta Noviembre Creo que debería estar feliz ¿Por qué no es así? Tengo una hija preciosa Creo que lo es Sé que lo es ¿Cómo es que no puedo mirarla Sin sentir asco? Solía tener un cariñoso Su esposo Encantador Sensible Ahora todo lo que veo Es un hombre extraño Que lo único que le importa Son sus cuadros Creo que están hablando de nosotros Como si importasen Todo esto No tiene sentido La música solía ayudarme Pero ya no Recordemos que La esposa de él Tocaba el piano Entonces pues Era lógico que la música Fuera su mejor compañía Pero incluso cuando se quemó Perdió como ese interés En la música Oigan esto está bastante oscuro No veo nada aquí A ver Ay Dios mío No, no, no No, no, no Qué cosas Estoy oyendo por acá Un bebé Llorar Horriblemente Otro Esto es otro Ay Dios mío No puedo pasar por ahí Parece ser Ok Uy ¿Y esto qué? Ay Dios mío ¿Qué? ¿Tengo que empujar Esta silla de ruedas O qué? ¿Para que me ilumine O qué? Uy Dios mío Esto es de otro nivel Esto es de otro nivel Sí, es como si yo la llevara ¿No? ¿Qué? ¿Ya no puedo? Es como si me abandonara En ese punto Esto no Esto está horrible ¿El baño? ¿De nuevo? Ay no Aquí Aquí me salía algo raro Ay Dios Allá había algo Algo raro flotando Y no era A ver ¿Qué hay aquí? No nada Aquí tampoco Ahí estoy yo Ah Este cuchillo Está iluminando ahorita Ahorita va a salir Algo de acá Eso sí Se los aseguro Bueno Interactuemos Con lo que tengamos Que interactuar Entiendo Ay espere No me diga Que no fue Él el que mató A la Hija Sino La esposa La que Ay hay algo Atrás Amigo Ah no Es mi mano Tenemos que jalar La cadena Esta vaina No funciona Tenemos que lavar El cuchillo Pero a ver Eso me va a entender Que Ay Dios Tenemos que analizar Esa porquería No Se va a meter ¿Qué? 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 Tenemos que buscar algo En el agua Pero Wow Esta escena Si me parece genial Parece que él tiene que buscar algo bajo el agua Allá está Allá hay algo Ay Dios Ay Dios Ay Dios que porquería Lo que sea que se esté moviendo allá ¿Otra vez ella? ¿No alcanzamos? Tenemos que llegar hasta allá Ah no Son varios Puntos Wow O sea En verdad ¿En verdad fue la esposa la que mató a la hija? O es como lo entiendo Ay Se le acabó la respiración ¿No? ¿Otra vez? Wow Esta ¿Para qué? Pero esta Este como escenario Me encantó O me encanta Por el hecho de que Enciende en el mismo lugar Pero Alucina Al meterse Ah Yo voy a alcanzar a llegar No sé ¿Es intencional? ¿O es que se quiere suicidar? No entiendo No estoy entendiendo esta parte ¿Por qué a través del agua? ¿Despertamos? ¿Será que Todo fue un sueño Una alucinación O algo así? No, no, no No lo es No lo es Todo sigue siendo Todo está de porquería todavía Todo está de porquería Oh, qué asco Ese baño está Wow ¿Qué es esto? Esperen, esperen Estos son como Las diferentes niveles Del mismo baño Pero en Como en una Como en un mundo distinto Así como en un En un espejo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un ojo? Ok, el último elemento Del cuerpo Al que él Narra que le sacó Bueno, todos sus órganos Bueno Recordemos Usó huesos Sangre, piel Cabello Dedo Y ojo Pues parece que aquí Ya culmina La última parte De esto, ¿no? Para revelar la obra Oh, Dios mío Esperen ¿Es una trampa? No No, este no era El real final ¿Ven? Lo que yo les dije No parecía Estas piezas ¿Se acuerdan que? Uy, pero acá hay más piezas De lo normal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer? Pareciera que hubiera Interactuar con esas piezas Pero Son demasiadas Sí, algo debo hacer con ellas Pero no me sale como Si pudiera interactuar Directamente ¿Debo mirar arriba? ¿Hacia dónde debe mirar? ¿O debo buscar algo acá dentro de este espacio? ¿Qué tiene la respuesta? Esto estaba Esto estaba ahorita caído Y ahora se puso Parece que tengo Estos dos bancos ¿Tengo que organizarlos? ¿O es mi impresión? Después de todo Este es un juego de dos ¿No? ¡Ah! Por fin Una ficha Parece que voy a encontrar Las fichas Y colocarlas ¿Devolverlas? Debo encontrarlas Todas entonces Algo que no les niego Que si no me gustó Este juego Es que me di cuenta Que muchos Elementos escondidos Pues bueno Evidentemente Eran elementos Escondidos Pero sentí que a veces Era necesario Estar muy fijo En algunos Para realmente Encontrarlos Ay Dios mío No, no ¿Qué va a pasar? O sea Había elementos Que a veces Uno no notaba Porque estaban Demasiado escondidos Especialmente Cosas pequeñas Entonces yo sentí Que en ese sentido Por eso era Que algunos Coleccionables Yo no los encontraba Pero en ese caso Dios mío ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Irme hacia ese cuadro? Es como un cuadro De una mujer Llorando ¿No? ¿Pero qué? ¿Con qué voy a interactuar? ¿Otra vez con la mesa? Oh Ahora cambio Ahora es otro No venga Que voy a jugar damas Aunque sería chévere ¿No? Que pudiera jugar Con las damas ¿Volvió a cambiar? ¿No? ¿Qué pasó? Ah Es que falta Ah Ya hizo un movimiento Pero ¿Yo podré mover Mis fichas? No Me falta incluso Una ficha a mí Veo que me hace falta Una ficha Ay Ah es que Esto se había desbloqueado No me había fijado Los muñequitos Ay Dios mío Vi una rata Hormiendo en la cama De De ¿Quién sería Mi Mi hija? ¿Qué pasó? Otra vez está ahí girando No sé Creo que No pudimos desbloquear La pintura Es porque al parecer La forma como interactuemos En este espacio final Ahí encontré Una de las fichas La forma como interactuemos En este espacio final Definirá Como ¿Qué se va a ver ahorita? Wow ¿Qué es esto? Esas muñecas Sí que son terroríficas Realmente No me digan Que hay otra ficha acá Si de nuevo Tenía que llegar aquí Ah sí Él va haciendo Un movimiento De nuevo Se debe revelar algo ¿No? Ah Este nuevo lugar Este era el cuarto De ellos ¿No? O bueno Esto estaba en el cuarto De ellos Pero ¿A dónde debo encontrar Ahora la ficha De este? ¿Será que estará Por acá Entre esto? ¿No? No la veo Debería estar por acá La ficha ¿Dónde estará La fucking ficha? ¿O acaso Lo haré interactuar Con esto? No Aquí está ¿No es esta? No Necesito encontrar La ficha Pero no la veo Entre tanto Desorden No No la veo ¿O será que acá Solo era Interactuar con esto? Ah no Con esto Se puede interactuar ¿No? Con este coso De la música Pero está Él está iluminando Esto De alguna otra forma Esta casita La debería desbloquear Pero no sé Pero no sé con qué No No sé con qué No sé si eso Lo era observador No Algo Algo más Debo hacer Aquí debe haber Una ficha Sea como sea Debe haber una Y no la veo ¿Estará en el aire? ¿Estará? ¿Estará por acá arriba? Parece que sí ¿What? Ahí cayó Ahí cayó La encontré Vamos a la mitad Oh Dios mío El corazón Dios mío ¿Qué le va a revelar? ¿Y ahora qué? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Pintura Uno de los bancos Está lleno de pintura Oh Dios mío ¿Qué falta? De nuevo están cayendo Las fichas ¿Y ahorita qué? ¿Se abrirá algo? ¿O ya? ¿Qué está pasando? Carajo Ah Se abrió un nuevo lugar Dos nuevos lugares Ah no Un nuevo lugar Era como la entrada A la casa de ellos Más o menos Un balón Cayó Bueno Tengo que encontrar Esa ficha Sea como sea Aquí está La encontré Uy Este cuadro Todo raro ¿Puedo subir la escalera? ¿O? No era necesario Ah no No llegaba A ningún lugar Esperen Ah ya Acá también había otra ficha Dos fichas había Aquí Eso es interesante Porque eso significa Que No sé Puede ser positivo Para mí O sea ¿Tengo que ganar Esta partida O es mi presión? No sé Algo está pasando Pero Pero no entiendo ¿Qué puede ser? Allá está El último lugar El último Que queda A ver Esto era la cocina ¿No? De nuevo Esta casita Metida Ahí como en el ¿Esto qué es? Doscientos ¿Qué era eso? Eso sí no sé ¿Qué era? Pero decía Doscientos Días Ah Una ficha Está encima De la báscula A ver A ver Ah Debo poner El ¿Para qué? Ah Para reemplazarla Para cambiar La ficha Por Por el peso Que había En la báscula ¿Sí? Es lo que yo Entiendo Pues no sé Lo único Que se me ocurre Es eso Solo cuadros Dentro de la cocina ¿Por acá Hay algo más? Ah no No parece Que solo tenía Que tomar Esa ficha ¿Esto es por tiempo? ¿O qué? ¿Por qué se derrumbó Eso? Se está derrumbando Todo Dios mío ¿Qué está pasando Acá? Como que me están Ganando la partida Porque La cantidad De fichas Que yo tengo A mi favor Son Pocas ¿Qué? ¿Qué más queda? No queda nada Ah El muñeco este El cuadro este Ah Carajo ¿Y ahora? Porque sé que En este momento Está observando Girando Yo no soy el que Estoy girando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este man está No sé No sé Pero quiero saber ¿Cuál es este final Loco Que a nuestro amigo Le espera Ay Dios mío? Esto es muy De nuevo El corazón Ese que late El corazón Uy Esto es muy loco De nuevo Ahora sí llegué A mi cuarto Llegué al cuarto De las pinturas Oh Dios mío Es el momento Amigos míos De completar la figura Y creo que O sea Este juego Tenía como dos finales O tres Tengo entendido Y dependiendo De todo lo que hacíamos Será Que se Pues se resolvía esto ¿No? Vamos a ver Qué pasa Es la foto Es el rostro De ella Bonito Lo logró El rostro Qué bonito Ella y el bebé Que fue una mentira Sé lo que hay que hacer ¿Se va a matar? No No entendí Como que Sabe que no los puede Traer a la vida O sea Lo que sí sé Es que están muertos Eso ya lo Creo que Eso sí ya lo Acabamos de entender Todos nosotros Realmente Están muertos La esposa Y el bebé Allá hay algo Que alumbra Allá había algo Que alumbraba Qué va a hacer Este men Estos eran todos Los cuadros Que intentó Pintar de ella ¿No? O no Va a quemar La casa Con todo Incluso el cuadro Que acaba de hacer Su obra maestra ¿No? Y se va a quemar Con ella ¿O solo se quemó Las manos? No No me gustó Este final Se suicidó ¿O solo se quemó Las manos Como Como no sé Como castigo No Amigos No Puede ser No Qué fin A ver amigos Pues El juego Estuvo Bueno Como les dije No es un juego De muchas acciones Más requiere Es como Una concentración Por parte De uno Que es quien Explora Y todo ¿No? No obstante Pues no No entendí No entendí El final No entendí El final Sé que Este juego Que yo tengo Esta versión Que yo tengo Tiene como Un DLC Que se llama Herencia O Inheritenge Inheritange No sé Cómo se dice En inglés Y creo Que ahí Se revela Algo más De la historia De ellos O en verdad Creo que es Otra historia Creo que es En verdad La historia Del papá Del pintor Sí Pero 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 no sé No sé No sé Realmente Si de pronto Ese Ese Nos va a contar Un poco más De la historia Del mismo Pintor O Esto es otra cosa Pero Este final Estuvo muy raro Pero bueno Amigos Pues muchas gracias Por haberme acompañado Realmente estoy feliz De haber completado El juego No obstante Creo que voy a jugar El DLC Lo que no sé Es si lo voy a subir Eso es lo que no sé Pero realmente Les agradezco Mucho a ustedes Por haberme Acompañado En esta aventura Sé que No siempre Uno Está jugando Juegos Como lo hacen Otros youtubers Pero este era el juego Que quería jugar Lo tenía aquí Lo quería jugar Y dije pues ¿Por qué no grabarlo Y compartírselo a ustedes? De verdad Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y pues nos vemos En el próximo video Bye bye Chau